Sí, o sea, muchos, muchos la aprovechan. Yo no le digo que yo, como parte del cubrinto, no le digo que esta es una oportunidad para precisamente manifestar o tener una exigencia. Sí, nosotros siempre hemos estado en la exigencia de nuestros derechos. Y últimamente, con la serie de talleres que hemos estado haciendo, dando a conocer el derecho indígena, pues hemos estado ejerciendo un derecho siempre que las condiciones y las circunstancias nos lo permitan. Entonces, el ambiente sigue igual. Habrá leyes, como dice López Obrador, la ley ya está, hay que cumplirla. Pues sí, pero se siente que la ley en México tiene precios. Señor Medio, ¿cuál es el problema más grande que tienen ustedes ahorita? El despojo. El despojo del territorio y el despojo de la identidad a través de acciones desidentitarias por parte del sistema de gobierno mexicano. Yo no digo colores, yo digo sistema de gobierno mexicano, con todos sus programas de asimilación anteriormente, y todos los recursos que se encuentran por abajo, por encima y por arriba de la superficie de la tierra. Los pueblos indígenas. Eso es territorio para nosotros. Los pueblos indígenas. Y ese es el despojo. Aquí en el sur de Sonora, han llevado muchos problemas durante los últimos años en cuestión de servicios públicos, en cuestión también de apoyos a la educación. ¿Cómo afecta a ustedes todo esto y cómo preservar todas las tradiciones que los pueblos indígenas tienen? Sí. ¿Cómo afecta a ustedes todos los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas. ¿Cómo afecta a ustedes los pueblos indígenas? Y cuando les piden alguna carta de identidad, pues no tienen el menor empacho de ir a comprar alguna carta de identidad para justificarla ante el programa de bienestar y tener sus beneficios. Entonces, aquí sigue con lo mismo. Mientras el originario, el nativo, el gobierno indígena no se ubique en su papel, en su espacio y en su tiempo, va a suceder esto. Por eso es que nosotros seguimos con nuestros talleres de formación para los defensores del territorio. ¿Cuántos pueblos indígenas existen en el sur de Sonora? Este es el programa que tenemos y los programas de apoyo no son suficientes aún. ¿Cuántos pueblos indígenas son los que tienen el sur de Sonora, Remedio? En el sur de Sonora, los que se reconocieron a través de los últimos acuerdos de paz en los gobiernos de a finales del siglo antepasado, son ocho. Ocho pueblos, con ocho gobiernos, ocho gobiernos que han sido asimilados, ocho gobiernos, no todos los ocho. Yo considero que Cogurimpo siempre se ha mantenido al margen de las cuestiones políticas. ¿Cuáles son esos? Pero originalmente fueron Santa Cruz, Echujoa, San Pedro, Cogurimpo, Navojoa, Tecia, Camoa y Conicario. Con el resurgimiento de los gobiernos indígenas a raíz de la guerra del ejército zapatista en el sureste, resurgieron nuevamente los gobiernos aquí en el sur de Sonora, pero desgraciadamente, por cuestiones que yo ignoro, San Pedro fue ignorado como pueblo originario de la tribu mayo y se incluyó a Macoyahui, que anteriormente tenía la categoría de municipalidad, aun cuando tuviera población indígena, pero esa municipalidad, esa categoría la adquirió seguramente porque había bastante influencia de la otra cultura. Pero en el resurgimiento de los gobiernos, desgraciadamente San Pedro quedó desaparecido de los ocho pueblos y se incluyó en sustitución a San Pedro a Macoyahui. O sea que nosotros no nos oponemos, sino que físicamente somos más pueblos, pero los que públicamente se han conocido son los ocho pueblos de la tribu mayo, así como se han delimitado también los ocho pueblos de la tribu ya. Aquí se estableció eso a través de los primeros acuerdos de entendimiento con... Remedio, por último, no hay nada que festejar este día entonces. No, al menos por el pueblo de Coguirimpo no. Lo que tenemos que festejar es que estamos formando defensores del territorio. Y esto lo vamos a seguir haciendo a través de nuestros talleres, que ya llevamos cinco en Coguirimpo, en Punta de la Laguna, pueblo de Coguirimpo, y terminaremos, con todo el favor de Dios, en diciembre. Y esto sí que es motivo de celebración, de que estemos dando a conocer la palabra del indígena. Ahí nosotros estamos explicando lo que es la ley indígena, y no una medida de control para los indígenas, sino que una ley indígena propia de nosotros, que no está escrita, que se interpreta y se vive. Entonces, esa es nuestra celebración, de que estamos formando defensores del territorio, aquí en Coguirimpo.